Vale, me he bajado el webinar de vídeo de los hermanos Mikkelsen. Si fuera un webinar en directo sería más difícil, pero realmente esto está colgado en Vimeo y como hemos podido ver en el vídeo anterior, es fácilmente accesible para cualquiera que quiera y pueda acogerlo. Entonces, son dos horas y veinte, por eso dan un regalo cuando llegas al final, porque son dos horas y veinte minutos de charla y casi nadie va a aguantar los dos horas y veinte minutos de charla. Entonces, yo voy a ir a pasarlo, y voy a ir pasándolo cada vez lo más rápido posible, y le está aquí contándonos, bueno, pues que tiene una buena manera de conseguir dinero con Amazon y demás. Yo lo que quiero es, me voy a ir a los momentos clave del vídeo, que creo que al final es lo que realmente merece la pena, para que este vídeo no sea imposible de seguir y así podáis tener un acceso claro al webinar. Ya antes, visteis los quince primeros minutos en directo. Veíais que al final se trata mucho de casos de éxito, casos de éxito, casos de éxito. Yo creo que se trata, en nuestro caso, de ir un poquito a las claves de este negocio que nos dan los hermanos Michelson y que al final acaba siendo una presentación de dos horas y veinte que empieza ahora. Voy a ir pasándolo lo más rápido posible con las claves, ¿ok? Lo que la gente sabe de esto es que es que es, ¿qué es lo que le gusta? No, en el momento en la que sea a la gente que es lo que es, pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Os he saltado un poquito para que veáis esta parte que es, oye, si tienes un método infalible, que es todo por el rato, ya no he contado cuál es el método, simplemente dicen que es un método infalible, bueno, simplemente son tan buena gente que quieren que hagamos dinero, que es un negocio tan grande que ellos solos no pueden, y ahora nos lo va a decir, bueno, pues que se trata de que al final toda la comunidad nos hagamos millonarios gracias a ellos, al final lo que nos vienen a decir es que, joder, ellos quieren ser socios nuestros, y bueno, y que quieren, bueno, que los que realmente de ahí vamos adelante, pues nos hagamos un equipo, ellos nos van a colar por el curso, saquemos o no dinero, y ya está, pues ellos hacen todo el trabajo y nosotros somos los que hacemos el mate, porque son así de buena gente, los gemelos Mikkelsen, ya lo sabéis, que quieren que todo el mundo se haga rico. Se han tirado un rato en huele, pero anotamos que el audio es el futuro, y nos ponen ahora un vídeo motoreacional para que veamos lo guay que es el audio. cómo ha llegado a nuestras vidas para quedarse para siempre. Nos quedan dos horas y pico. Yo he ido cortando y os lo estoy poniendo diez veces más rápido. Sonidos que son profundamente insatisficientes. Porque creo que hay tantas personas que están trabajando todo el día, haciendo algo que es casi doloroso. Sí, soul-truz. Sí, soul-truz. Están estados en tráfico todo el día, y luego están estados en un cubico después de eso. Ellos disfruten el tiempo de tomar un s*** en el baño y mirar su teléfono. Yo, literalmente, eso es un highlight de un día de alguien. Ellos se encuentran en tráfico en el camino de la vuelta. Ellos se encuentran en la vuelta después de eso. Ellos se encuentran en televisión. Y si personas tienen un trabajo regular de día, si pudiéramos encontrar una cosa que puedes hacer como proyecto de pasión y simplemente seguir construyendo. Simplemente seguir adentrando, seguir añadiendo fertilizador, seguir dándole atención, seguir dándole fóxito, y puedes escapar. Puedes escapar. Y puedes ser self-servant. Puedes estar bien. Puedes estar bien. A mí, de repente, que... Pues eso, que nos hagan hacer creer que vivimos una ratonera y que nuestra vida es una jaula y demás. Pues bueno. Y después de eso, justo un cheque de unos tíos que le han pagado una pasta con los audiolibros, pues me parece que es un poquito tendencioso. Pero bueno, sigamos, 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 sigamos. 2022. ¡Gracias! 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 ¿Quién va a narrar nuestro libro que nos ha escrito? ¿Un negro? Creo que lo vais a poder adivinar. ¿Quién va a ser el narrador de esto? A ver si conocería un poquito a los hermanos Mikkelsen. Bueno, van a utilizar los narradores de Audible, que pagas un poquito por ellos, en una plataforma que se llama ACX, la plataforma de intercambio de creación de audio libros, y ahí hay gente de narradores profesionales que, por un dinero, se ofrecen a narrar tu libro. Entras, los buscas y los vas a poder utilizar cuando quieras e ir donde quieras. Entonces, por ejemplo, está Kelly Rhodes, te puede servir, que además está probada por Amazon, por Audible, perdón. Y así, pues, es tan sencillo. Puedes ver samples, puedes ver ejemplos, puedes ver vuestras, y ya cobra por un porcentaje de los royalties o por hora un X. Puedes ofrecerle una parte de los beneficios, que sería completamente gratis, o puedes pagarle su fee, que van a ser, pues, por hora de trabajo terminada, te va a pedir un dinero. Dependiendo de las horas que tenga tu libro, pues va a ser más. Van a ser 50 dólares por hora terminada, y si tu libro tiene tres horas, pues, te va a costar 150 dólares. Para todo, ¿verdad? Y el tercer ingrediente, la portada, que es lo que se va a mostrar en Audible, y esta sí que es la más fácil de todas. Por supuesto, no la hacemos nosotros. Nos vamos a Fiverr, donde están los freelance, y contratamos a un tío que nos haga ese diseño por 5 dólares. ¡Hala! Pues venga, 5 dólares, más el manuscrito, más las horas de narración, y yo lo único que he hecho ha sido producir un libro. Soy productor ejecutivo, soy Enrique Cerezo, no cojo la cámara, pero el libro es mío. Me lo he escrito, una empresa que te haga de negros, que te escriban tiros de precio, un narrador aprobado ya por Audible, y una portada que nos va a costar 5 dólares. ¡Hala! Ya está, expertos que te lo van a hacer por ti. Y ahora nos cuentan qué hay que hacer, pero una vez este libro ya lo has terminado, para que salgan las listas de Audible. Lo primero es trabajar bien las palabras clave, para que no desaparezca. Ellos se han dado cuenta de que al final las palabras clave son, pues eso, como otra cosa no clave, pero hay que ajustarse a los términos de búsqueda y titular tu libro con las palabras clave que la gente busca, no las que tú crees que deberían ser, sino, bueno, trabajo de SEO, pero SEO optimizado para la tienda Audible, y utilizar las palabras clave tanto en el título, como en el subtítulo, como en la descripción. Y ahora cuentan un ejemplo sobre la dieta ketogénica, que, bueno, si pones ketodiet, es más fácil que salgas porque lo busca más gente, que si pones dieta ketogénica. If we search the keyword ketogenic diets, look at the search results. Each and every single one of them has ketogenic diet in the title. So even though keto diet and ketogenic diet are the exact same thing, Audible gives you a completely different set of search results. This might seem like nothing, but it's actually everything because what we discovered is that you only show up for the keywords that are in your title or subtitle. So if you just fill your title with a bunch of popular keywords, pues eso, a trabajar las palabras clave. Your audiobook will show up everywhere. And this right here is a great example of how to use keywords in your title. This person did their research because I counted about 25 different keywords in this title. And that's why this audiobook is conservatively making at least $2,000 a month. And that's not speculation. I know it's making that much because of its best sellers rank. And this isn't some famous author or narrator. This is one of our students. Anybody can do this. I've showed you how simple and easy it really is. So guys, the first key is more keywords, particularly in your title, means more sales for your audiobook. Here we have Rob who says, just published my first audiobook two days ago and already 12 units sold and I haven't spent a dime on marketing. Never made any money online before. Feels amazing. And this happens all the time. Or this is the first thing that actually worked for someone. Now, the second key is las reviews. Como todo el mundo sabe, nos fijamos en Amazon en las reviews de la gente y en qué ha funcionado mejor y si han tenido buena puntuación los productos. Eso te pasa cuando compras cualquier cosa en Amazon, te fijas en qué puntuaciones tiene y te dice que lo hagas de una manera ética. Entonces, que Audible te da 100 códigos de review y te dicen que te mandes los códigos promocionales que te da a gente que hace reseñas de libros de audio. y te intercambiar reseñas. Porque si a ti te han dado una reseña gratuita, normalmente, ya sabes, y que ellos tienen un grupo de Facebook para que la gente, pues eso, solo para estudiantes en las que, bueno, regalas los audiolibros a cambio de reviews. Pues normalmente esas reviews ya se sabe que son, bueno, a veces son un poquito sesgadas, por así decirlo. Paso final, ¿cómo multiplicar los fuentes de ingreso? No te dice que te pongas a hacer más audiolibros como locos, sino que cojas y que el que has hecho ya lo recicles al máximo en todas las plataformas, lo saques en print, lo saques en electrónico, lo lleves a otras plataformas de audiolibros y que aproveches para, ya que has hecho un trabajo, le des el máximo de caña posible. Y con esto, chavales, os hacéis ricos. Si, un poquito más, le ducharme en print, lo que he sacado, es bueno, me ducharme en print, ¿por qué me ducharme en print? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y y y y y van a conseguirlo. Y